A ver, a ver, ¿qué pasa allá? ¿Por qué hay tanta gente? No, y de aquí a allá no veo, pero es nada. A ver, a ver, estérame, saco mi Huawei P60 Pro. A ver, ¿cómo se ve el movimiento de la revolución aquí en México? Ahí, ahí un poquito más, un poquito más, un poquito... Ah, vale, que se están por allá agarrando. Y la gente le gusta verlo, ah. No, pues desde aquí estoy sentadito comiendo y puedo verlo también, ¿eh?